Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este nuevo avance del capítulo 77 en el desafío 20 años. Para nadie es un secreto que el desafío 20 años es el programa más visto en Colombia, todas las noches el reality se ha quedado con el puesto número 1. Sin embargo, este tradicional concurso ya está llegando a su final y cada semana dos participantes abandonan la competencia. Por eso en redes sociales se ha filtrado información sobre quienes serían los eliminados de esta semana, teniendo en cuenta que solo quedan dos equipos Omega y Beta. Quienes lo están dejando todo en el campo del juego para poder avanzar a la siguiente fase del programa sin problemas. Los participantes sentenciados, Joyfer, Francisco, Dixon y Natalia se enfrentarán a muerte en el box negro, para no salir eliminados y llegar a las semifinales. Aunque los sentenciados son personajes muy queridos por la audiencia, ellos tienen que demostrar en la pista por qué tienen que seguir en este difícil reality. Según han manifestado las cuentas de fans y spoilers en redes sociales, en esta oportunidad se van dos grandes del campo de juego, por lo que los eliminados del desafío 20 años serían Joyfer y Dixon, los dos del equipo Beta. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.